Música Haz un gesto positivo Y pasalo pa'lante Hagamos la diferencia Lo más importante Haz un gesto positivo Y pasalo pa'lante Hagamos la diferencia Lo más importante Tan pronto se asoma el sol Tempranito en la mañana Yo me preparo un café Mientras me asomo por la ventana Y siempre ando contento Muy alegre y positivo Orgulloso de mi gente Mi familia y mis amigos Por eso Haz un gesto positivo Y pasalo pa'lante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!